Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Vamos rápido a los mensajes de los desvelados. Por acá nos escribe Darius Martínez. Dice, miren, ya empezaron a rayar acá en Ciudad de México, en Ixtapalapa, y nos mandó una fotografía. Pues de cómo nos estaban los cielos por allá. Así que ahí está la rayota que dejaron. Allá en Ixtapalapa esta mañana. Así que muchas gracias a Darés por escribirnos y enviarnos su reporte. Que siempre es importante saber qué es lo que está pasando. Ahí donde usted se encuentra en este momento. Así que muchas gracias a nuestro desvelado, Darés Martínez. User MB dice, los reptiloides siempre han estado, me imagino que entre nosotros, ¿no? De hecho, dice, ya van de salida. Su presencia será menos. Aún así, los humanos estamos en medio de estas razas hostiles, recibiendo golpes físicos y espirituales. Pues se dice que nosotros tenemos ADN reptiloide. Así que no, 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 no nos vamos a distinguir. Pues quién sabe. Es que no podemos juzgar, ¿no? Me imagino que hay de todo. También dentro de estos seres. Pero bueno, me imagino que por su aspecto es por eso que los catalogamos. Como malos. En cambio, por ejemplo, te ponen un ser de estos, de los famosos nórdicos, ya crees que son celestiales, ¿no? Sí, que son ángeles lo máximo, pero no. Entonces, recuerden que no se guíen por las apariencias de repente. Edith Tinoco, por acá nos escribe. Hola, Víctor. Gladys, sugiero que pongan en pleca bajo la pantalla productos en venta para poder seleccionar. Y para comprarles gracias, les mando todas mis bendiciones. Bueno, pues si nos dices cómo se pone esa. Me imagino que es algo parecido a las letras que están apareciendo en la parte baja de la pantalla, ¿no? En vez de poner las letritas, poner las fotos de los productos. Pues sí, suena padre. El chiste es ver quién sabe hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, sí. Sí, pues si por mí fuera, imagínense. Entonces, pues sí, el chiste es que nos digas cómo se pone. Y con gusto los pondremos para que todo mundo admire eso. Pero de cualquier forma, les digo, pueden ir a Facebook. Y ahí pueden checar las fotos de algunos de los productos que tenemos. Pueden llamarle a Gladys con una videollamada en WhatsApp. Ella les puede mostrar lo que hay. Y bueno, pues yo creo que ahora sí hay menos problemática. Antes sí, pues tendrías que ir de manera física a un lugar. Pero ahora no, ahora ya a la distancia, una videollamada, checas lo que hay, pagas por teléfono. Así que pues no hay mucha ciencia al respecto, ¿no? Que por cierto, ya no supimos si llegó correo a nuestro desvelado Enrique allá en Los Ángeles. Que le mandamos también. Sí, hay que checar si le llegó su pedido, ¿no? De repente. Intenté buscar el video anterior. Siempre los estadios han tenido fama de que pasan cosas extrañas, ¿no? En estadios de fútbol. Tenemos el caso de estadio de Querétaro que mencionan que está embrujado, ¿no? Y que por eso el equipo que fue ahí no la va a hacer. Porque se hizo arriba de un panteón ancestral, ¿no? De un panteón nativoamericano. Y por ahí salió un video también de un estadio en Argentina. Donde un guardia de seguridad también escuchaba ruidos en uno de los vestidores. No sé si se acuerdan ustedes. Les digo, traté de buscar el video, pero pues un montón de videos y no lo encontré. Y ahora sale este caso donde en el estadio del Boca Juniors, que le dicen la bombonera. Pues al estar haciendo una entrevista, una transmisión en vivo de un programa de deportes desde ese lugar. De repente ven a una persona oscura completamente. Hagan con una sombra, ¿no? Caminando o corriendo detrás de este personaje que están entrevistando. Vamos a echarle un vistazo para que le echen ojo a esta situación. Déjenme ver dónde quedó el video. Aquí está. Ok, vamos a ver el video. Ya ustedes me dirán qué piensan al respecto. Un hombre se volvió viral en redes sociales tras supuestamente captar un momento. A ver, ese no es. Ahora sí, este sí. Ahí vemos cómo corre algo. Otra vez vamos a repetirlo. Y desaparece, ¿no? No sé, les digo, pues pueden ser muchas cosas, pero en este caso, pues supuestamente no había nadie en el estadio. Y lograron captar, pues, esta persona o entidad completamente de negro, ¿eh? Porque no se le ve ni siquiera el tono de la piel o algo, sino que de pieza a cabeza es oscuro. Y desapareciendo en el aire, ¿no? Entonces, les digo, no sé, se me hace muy interesante porque ya hemos tenido reportes de, pues, algo muy parecido. Bueno, no muy parecido, de actividad paranormal en estadios de fútbol. El que sí me impresionó fue ese video que les comenté que estaba buscando, que ya lo presentamos aquí en las transmisiones hace un par de años, donde, pues, un guardia de seguridad escucha ruidos en uno de los, de los, este, eh... Estadios. No, donde se cambian los, las personas. Oh, vestidores. Sí, en los vestidores. Y, pues, el baja hacia el vestidor. Y, pues, eso sí echando madres por todos lados, pero, este, pues, tiene el valor de bajar y checar qué es lo que está sonando. Y, efectivamente, una puerta se está moviendo sola, ¿no? En la noche, entonces, sí, se ha habido casos interesantes de entidades y de actividad paranormal en estadios de fútbol. Y, en este caso, pues, ahí en esta cancha del Boca, la famosa bombonera, ahí en Argentina, pues, fue captado este extraño ser oscuro corriendo detrás de las gradas, ahí donde estaban grabando, precisamente, pues, esta, o haciendo esta transmisión en vivo, este canal de deportes. ¿Usted ha ido a algún estadio de fútbol, algún estadio de béisbol? ¿Ha visto algo extraño? ¿Ha trabajado ahí? De repente, ya ves que hemos tenido desvelados que han trabajado en estadios. Entonces, también sería interesante ver si tienen alguna historia al respecto de actividad paranormal en estos lugares. Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Gracias por ver el video.